El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.085 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.441 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 52 centavos. El azúcar se transó en 23,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 78 dólares con 65 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 83 dólares con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.310 pesos.